Bueno, estamos en el establecimiento Don Pedro, en el partido de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, un campo agroecológico de ecoganaderos del sudeste Sociedad Anónima. Nos acompaña el arquitecto Mario Martiarena, que ha sido nuestro anfitrión en el día de hoy, y nos va a ampliar un poco más el significado de estos conceptos. Mario, un gustazo de haber pasado el día hoy aquí y con ustedes, todo el equipo de este establecimiento. Sí, buenas tardes. Bueno, el gusto es mío de haberlo nuestro, de todo el equipo, de haberlo recibido ustedes nuevamente. Siempre es muy alta compañía y muy lindo compartir estos momentos, preparando un trabajo para lo que después vamos a ampliar. Me preguntaba recién un poquito... ¿Por qué campo agroecológico? Además, quien transita por la Ruta 29, desde General Belgrano a Ayacucho, se va a encontrar con nuevos carteles sobre la banquina que hablan de campo agroecológico, o distinguen campo agroecológico, que deben formar parte seguramente de la sociedad que vos constituís. Sí, bueno, los pusimos como para tener presencia, que sepan dónde estamos y lo que hacemos. ECO Ganadero del Sudeste es una sociedad que tiene un año de vida, es algo que ya veníamos trabajando con anterioridad, pero no con ese nombre, sino era con Don Pedro, un campo de mi propiedad, y bueno, después fuimos arrendando más campos y creamos esta sociedad que se llama ECO Ganadero del Sudeste S.A. Esta sociedad la conformamos, como bien dije antes, con campo propio y hacienda propia, y le agregamos campos arrendados y hacienda, que también participan inversores, que nos vienen acompañando en este proceso ya con anterioridad, pequeños inversores, bueno, que los tenemos así, con una renta fija, digamos, en kilo novillo, nuestra moneda es el kilo novillo, los salarios de la gente que trabaja acá, de todo el equipo técnico, de los inversores, la tasa fija es en kilo novillo, y los arrendamientos obviamente también es en kilo novillo. Entonces, bueno, también vendemos en kilo novillo y es nuestra moneda corriente de las transacciones, del 80-90% de las transacciones que hacemos en cuanto a ingresos y egresos. ¿Qué superficie trabajan, Mario? Bueno, estábamos trabajando 2.000 hectáreas, ahora incorporamos 1.200 hectáreas más, que también tiene un objetivo comercial, que por ahí lo explicaremos después, más con el tema acompañando la venta de las vaquillonas y pudiendo dar campo en pastoreo. Eso es un poco el panorama. Si no, pasaríamos a explotar 3.200 hectáreas, bueno, son 840 propias más el resto del grado. Produciendo con la filosofía ecologista y conservacionista, seguramente. Sí, 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 por supuesto, es un camino que lo iniciamos hace unos 7 años. Esto de los vaivenes económicos y climáticos también aumentaba nuestro riesgo por el tema del alto grado de insumos que veníamos consumiendo en aquel momento. Y es toda una actividad a cielo abierto, lo cual también tiene todo ese riesgo, como ya sabemos. Bueno, eso nos trajo algunos dolores de cabeza, importantes en aquellos momentos. Y, bueno, fue lo que nos llevó un poco a tomar decisiones de cambiar el rumbo. Y, bueno, sobre todo de la mano de Esteban, mi hijo, fue el que nos fue asesorando hacia una explotación agroecológica y lo fuimos entendiendo. Y, bueno, estamos muy conformes con todos los resultados que hemos ido logrando, sobre todo por la independencia de los insumos. Es decir, somos productores de nuestra propia semilla, hacemos nuestras labores, producimos nuestro biofertilizante o bioestimulante, inoculamos la semilla. Bueno, nos hemos independizado casi totalmente de insumos fuera del establecimiento. Y, bueno, eso nos arroja una gran estabilidad. Es un beneficio muy aceptable a nuestro entender, que hasta podemos garantizar una renta fija importante a los inversores, que no asuman ellos el riesgo, sino también garantizarles una renta que a nosotros nos sirve. Y, bueno, estabilidad por sobre todas las cosas, que es algo que lo venimos buscando hace rato y lo vamos logrando. Nuestra visita se debe a que el próximo 1 de diciembre, aquí en el establecimiento Don Pedro, se va a realizar el segundo remate anual de los eco-ganaderos del sudeste Sociedad Anónima. Nuestra misión hoy ha sido la de filmar los lotes que van a salir a la venta, que se van a vender algunos en forma presencial, pero la totalidad por la pantalla de Canal Rural, en vivo y en directo. Sí, así es, el 1 de diciembre, junto a Campos y Ganados, que se han ofrecido para hacer por segunda vez el remate. Sabemos que no es un momento ideal, sabemos que el vientre se viene medio desmerecido por un poco del tema climático y el tema económico que nos viene acompañando, pero bueno, estamos dispuestos a afrontarlo y quizás también nosotros ahora se nos abre una oportunidad de ofrecer una nueva ventaja para el comprador, que es ofrecerle campo, es decir, este campo que hemos incorporado, lo incorporamos para ese fin, digamos, para poder dejar las vaquillonas quien las compre, las puede dejar en pastoreo por uno, dos, tres, seis meses, los meses que quieran, por supuesto pagando pastoreo normal, no se pagan, hasta un año podemos darlo de pastoreo, hasta el nuevo ciclo que otra vez que se reinicie con el próximo remate, la próxima venta de vaquillonas, pero yo creo que es algo, una posibilidad que hoy en día marca un poco la diferencia y tenemos mucha expectativa por eso, además de la gran oportunidad para iniciarse o ampliarse en el tema ganadería. Nosotros somos pro-producción, siempre lo fuimos, y invito y convoco a los tenedores de dólares, que es un muy buen momento para entrar a ganadería, si bien no se sabe qué va a pasar con el dólar, yo creo que con la ganadería no hay dudas que está condenada al éxito, como alguien por ahí decía, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para ingresar quienes están fuera de la actividad y sobre todo en algunos momentos me he encontrado con gente que quería ingresar pero no tenía dónde tener las vacas, bueno, ahora tiene dónde tenerlas. Y otra cosa también que damos es el tema del plazo, el tema este del plazo, vendemos en 150 días de plazo, en Kironovillo, lo cual también da una oportunidad para ingresar y poner la plazo. Si quieren especular un poquito con el dólar, pueden especular y a ver qué va a pasar dentro de 5 meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que entraría en una actividad que no le van a errar seguro, me parece. ¿Qué es lo que van a vender, Mario, en esta oportunidad? Sí, tenemos anunciadas 500 vacas y vaquillonas paridas y 1.700 vacas y vaquillonas preñadas, que es una muy buena oportunidad, yo creo, esto es parición otoño. Y bueno, los lotes los hemos podido mantener a pesar de la sequía que nos ha pegado como a todo el mundo. Creo que llegamos a una buena presentación. Estamos conformes, sin dejar de tener en cuenta el tiempo que ha venido. Pero bueno, el tema de la vacación apreñada necesita campo también para su parición. Bueno, falta tiempo y algún día irá a llover. Siempre somos muy optimistas. Estamos cada día más cerca. Yo creo que sí, yo creo que sí, y siempre que paró llovió. Esperamos acompañamiento de la gente, es un almuerzo en una carpa, es un lugar lindo para participar, al mediodía en el campo, en Don Pedro, a 25 kilómetros de Ayacucho. Y bueno, hoy se va a transmitir en directo por Canal Rural, por pantalla también en sala. Y va a haber lotes presentados. En el año pasado trajimos más lotes de los demás campos, hicimos todo un movimiento importante que este año no queríamos hacerlo porque nos parecía que era mucho movimiento. Y bueno, no sé si valía tanto la pena. Sí dimos mucha importancia a la filmación, por eso convocamos a los mejores. Y acá estamos. Y bueno, yo creo que eso habla de la calidad con la gente que trabajamos también. Y realmente le damos mucho valor a eso. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Y qué sé yo, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es una carta que nos jugamos, nos gustan los desafíos. Tenemos un equipo hermoso de chicos jóvenes con mucha fuerza, que es lo que nos hace mantener en esto. Y los que ya venimos de vuelta es como que revivimos teniendo equipos al lado así, ¿no? Que nos permiten soñar y con el esfuerzo de ellos, que está bárbaro. Así que es una tarea muy linda, muy linda para llevarla adelante. Yo la disfruto muchísimo, con mucha responsabilidad. Y bueno, ese vértigo que le da a los que hacemos cosas, y siempre damos un pasito más y hacemos algo distinto y algo diferente. Bueno, somos así, estamos jugados a eso. Y bueno, somos de esa sangre que la compartimos con mucha gente. Es decir, hay muchos hacedores que les gustan esas cosas. Reiterame, Mario, entonces la fecha del remate. Bueno, la fecha del remate es el 1 de diciembre. Se va a hacer en el campo, es al mediodía. Al mediodía se inicia con el asado, con el almuerzo. Y el remate se inicia a las 2 de la tarde, en directo por Carnar Rural, después del noticiero. Y este, bueno, es en el establecimiento Don Pedro. Está a 25 kilómetros de Ayacucho, para el lado de Solanet, por ruta 29. Va a haber señalización ahí sobre ruta 29 y donde hay que bajar. Son 9 kilómetros de tierra. Bueno, va a estar todo marcado, cerca, es un campo conocido. ¿Se pueden ver los animales con anticipación al remate? Sí, cómo no. Eso, bueno, hay que avisar, por supuesto, para ver qué lotes quieren ver. Van a estar publicados en la página de Campos y Ganado. Bueno, y quien tenga interés, podemos realizar una visita, por los notos que sea, o por todo. ¿Y el sistema de preoferta va a estar vigente? El sistema de preoferta va a estar vigente. Está la fecha en la cartelería, creo que es del 25 al 29 de noviembre. En la página rural.com, y bueno, con un beneficio también para quienes sean los compradores finales sobre los lotes preofertados. Las condiciones de base son de 150 días en Quironovillo, sin interés. Bueno, quien quiera modificar algún plazo, lo puede hablar directamente con la casa. Que quiera pagar antes, como es en Quironovillo, por ahí alguno tiene un dinero disponible antes y lo quiere cancelar, lo pueden hacer. Deben de notificarlo a la casa consignataria a la finalización del remate o, bueno, al retiro de la hacienda. Si es que la retiran, también recuerden que la pueden dejar en pastoreo por uno, dos, tres meses, hasta un año. ¿Se remitan a la casa consignataria por cualquier duda? Sí, a Campos y Ganados, Chamaco es quien está más al frente de todo este emprendimiento que hemos iniciado acá en el campo. Pero bueno, si no, cualquiera de los representantes, también todos vienen para el remate, o sea, hay una buena relación con todos. Y bueno, sí, se acercan o a la casa o a mi persona o al establecimiento. Aquí estaremos, si Dios quiere, el próximo 1 de diciembre en el establecimiento Don Pedro del Partido de Ayacucho. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes y nos encanta que nos acompañen. El año pasado sirvieron un muy buen asado. Este año espero que no vayan con las expectativas que todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, los esperamos. Y gracias por haber venido una vez más. Gracias.